Uy amigo, que bueno volver a verme HD Voy a apagar la luz de acá Ahora si, pa Espera dime, que mierda habla Hola Hola ¿Me escucha? ¿Qué onda? No, no te escucho, ve, intenta cambiar el micro del teléfono Ok, ok, ok ¿Cómo que no me escucha? Ah, mira, acá Uh, a mí una banda de mensaje Estoy pegada Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí Ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué? Topiola, ¿quién sos? Soy La persona que quiere sacar a Hugo de Federal Así que necesito hablar contigo cuanto antes What the fuck, ¿qué mierda hace Hugo de Tomajugo en Federal? No será una broma telefónica, ¿no? No serás un niño intentando timarme Mirá que yo hago bromas telefónicas, sé de lo que se trata Pedazo de gato Ojalá fuera una broma Ojalá fuera una broma, pero no Me está diciendo que Hugo de Tomajugo está preso Y yo acá caminando como un pelotudo Sin rumbo y sin dirección Exacto Le voy a pasar una ubicación y vienes para aquí Dale, 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 pasamos una ubicación que voy Dale, dale, gírame, gírame Pará, voy recontra armado hasta los dientes Uy, la concha de la lora, loco, no entiendo nada Sabía que Hugo estaba preso igual Pero bueno, me agarró desapercibido Eh, sacar objeto Upa, mirá, los de la comarca se fueron Pero me dejaron cositas Guiño, guiño Uy, cargadores Le recabió todo, ¿no? En total El último día de clase Ah, estos son objetos, pará Quiero armas Ah, otra vez la cae Sacar armas A ver si hay armas piolá Uh, paracaídas ¿Cuál era la pistola normal? Pistola pesada, ¿no? Creo que sí Una pistola pesada Uh, escopeta Uh, nunca usé escopeta Oh, pará, amigo Que uso, cabrón mía Uh, ¿esto? ¡Messi! Tengo paleji, compa Este, este mejor MK2 Rifle, carabina MK2 Bueno, ya fue Agarro todo, amigo La concha de tu madre No entiendo nada Bueno, listo Pará, se me buggeó La concha de tu madre Ah ¿Cómo de buggeo esto? Analgésico Tres Cargador extendido Uh, por las dudas, ¿no? ¿Esto qué será? Bueno, agarro cuatro Cinco Eh, listo Nada más Yo creo que estoy bien, ¿o no? Ahí está Ahí se me buggeó Ahora Primero Primero ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Carabina especial MK2 o rifle carabina ¿A ver este? ¿A ver este? ¡Ojo! Uh, este es el de la poli Uh, este está ido Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Eh, ¿qué onda los pibes, eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo dice que le va, muchachos? ¿Todo tranquilo? Y yo que me alegro Estaba cargándome, estaba armándome Vieron que estaba ahí medio en bola Y no No sabía Pero me encontré esta ¿Qué onda? ¿Cómo es la secuencia acá? Eh, la nueve Vale ¿Cuánto es la frecuencia nueve? ¿Tienes walkie? Sí, tengo, tengo, tengo ¿Cómo es? ¿La nueve? No, el que no se Bueno, el de momento no se meta Vale, escúchame Escúchame Necesitamos sacar a Hugo De... La federal, ¿vale? Está allí preso Por años Me la conté que lo agarraba De ti necesito algo en especial, ¿ok? Voy a decirme, mi rey Necesito que te infiltres De la siguiente manera Necesito que te vistas Como un tío de la limpieza Ojo Vale Tengo un coche ahí detrás preparado De limpieza Corte en mi cama Exacto Ooooo Vas ahí Vas ahí Eh, me sirve En ese coche vestido como un tío de la limpieza Vas a llevar Armas Chalecos Y cosas para Hugo Y una vez dentro Te reúnes con él Se las das Y nosotros vamos a entrar desde el aire Y desde tierra A buscaros ¿Ok? Upa ¿Y qué onda? ¿Tengo que decir una señal? ¿Algo así? Vas a estar en radio En frecuencia 9 En el walking Nos lo dices Ok ¿La señal ¿Cuál es? ¿Puedo inventarme una? Vale A ver Eh Uy, no se me ocurre ninguna Pero cuando me inventen una Ustedes se van a dar cuenta ¿Cuál es, muchachos? Yo se las digo Y significa que estoy ahí adentro ¿Ok? ¡Vábalo, pibe! ¡Vábalo, pibe! Le das las cosas Armas a Armas que te voy a dar yo ahora ¿Vale? Para que le des a él Ok, de una Yo ahí agarré un par de cositas igual Así que estoy bastante armado Me parece Sí, pero yo sé lo que le va a gustar A Oh, sabés Los gustos del jugo Perfecto Mucho mejor Bueno, cuando estéis en radio Porque le vas a llevar un walk Dale un walkie de De sobra Juan Para que me lleves Lo de a Hugo Dame un walkie talkie Ahí está ¿Sabés cuál va a ser? La señal va a ser El jugo está en el vaso Esa es la señal El jugo está servido ¿Entendés? Porque Hugo ha tomado mucho jugo Entonces yo creo que esa señal Le va a gustar ¿A qué le parece a ustedes? ¿Está buena o no? El jugo está en el vaso Muchacho Vale, entonces Ven que te voy a dar las cosas Para que le des a Hugo Y llamamos un taxi express Para que te cambies Y empezamos, ¿vale? Perfecto Retorti Ven conmigo Vamos los pibes Dátame allí Che, esta está mejor Que la AK-47 ¿No? Cuidado 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 No te lo pienses A ver Sí Aunque yo prefiero esta La verdad ¿Cuál es esa? Esta Upa Upa ¿Y esa cuál es? La machine gun Kelly Es esa Bueno Algo peor diría Pero esa hace mierda ¿O no? Sí Vete por aquí Timbrame aquí La cuerda Para que te dé las cosas ¿Qué llevas encima? ¿Qué llevas? Encima tengo Cargadores llevas Cargadores tengo Sí ¿Cuál es la diferencia? Un cargador normal Y un cargador alargado Ese ¿Son para la misma arma? Más balas Sí Más balas En el cargador Ah, ok, ok Bueno Me pongo uno normal ¿Cuántos llevas? Porque tienes que darle a U también Ah, no, no No tengo tantos Pero yo te doy Chalecos Chalecos Tengo uno puesto Pero no tengo más Te doy otro ¿Y te doy las armas ¿Qué armas llevas tú encima? Tengo esta Que tengo en la mano Y una pistola Venga Pues yo te doy ahora Vente conmigo Listo Dale, 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 dale Loco Dale Que el Hugo Toma jugo No puede estar preso Loco Upa Estoy Ah, linda Cazombia Linda Cazombia Eh, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ahí Ahí está Perfecto Los cargadores ¿Sabes que tengo también? Tengo una ¿Cuál es mejor? Rifle carabina MK2 O carabina especial MK2 Carabina especial Uy, bueno Ese equipo de tentanza Vale, eso también Vale Y Hugo Va a perder Estas armas Así que Atento Upa Ahí está toda facha Uh, 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 uh Y Hugo ¿Cuál va a querer? ¿Cuál va a querer el lugo? Vale, esa ¿Vale? La SMG Y una escopeta También, que te voy a dar ahora A la mierda ¿Quieres tú una escopeta también? Uh, dame Hanarnia, soy yo ¿Qué onda, la escopeta? ¿Está buena? Nunca usé La escopeta, sí Pero de cerca reviento con esa, ¿o no? Sí, sí, y de lejos también Ah, sí, de lejos también Sí, sí Sirve Che, pero mientras me da la cosa ¿Me puede decir por qué mierda está preso Hugo? Yo pensé que le era escurridizo como yo Mejor Que te lo cuente él cuando estés dentro, ¿no crees? Perfecto Qué rico la agüita Uh, esta está Muy fachera Acuérdate, vale, la SMG para Hugo Más la escopeta ¿Quieres más cargadores? Te doy más cargadores Te voy a dar más cargadores por el acaso Los cargadores van para todas las armas, ¿no? Sí Uh, estoy como quiero Estoy como quiero Vale, así, ¿cuántos cargadores llevas? Eh, llevo... yo te digo Llevo 58 Vale, a ver Deberían llegar Como así, pero Ahí estoy usando unos pares para la pistola Ahí para ir hasta los dientes, ¿entendés? Uh, pero sí Rambo No, azúcar no tenés Joda Vale, ¿cuántos llevas ahora? A ver Tengo Tengo 91 O sea, tengo Mirá, te voy a decir Que tengo Tengo 3 analgésicos 91 cargadores Un chaleco Eh... Ah, un walkie-talkie Me parece que te falta darme Después tengo un rifle Carabina MK2 Y una escopeta Y una SMG Todo eso para mi compañero Lugo Vale Se lo ha roleado Eso por ahí Y listo, ¿vale? Perfecto, Rey Entendido Distorti Vale, entonces Ahora te vas a cambiar Te pones como un señor Como un tío de la limpieza Sí Vienes Vete para afuera Sal y te enseño el coche que vas allá Lito O sea, el plan El plan entonces como es Me evito como uno de la limpieza Voy en un camión de limpieza A decir que voy a limpiar La... 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 La sociedad de... De la sociedad Exacto Voy a limpiar a los malditas mugres De los malhechores, ¿entendés? Me hago pasar por... Por un buen sujeto Vas en esta camioneta, ¿vale? Vas en esta camioneta Ok, perfecto Upa, bien de limpieza Me gusta En las cosas de la limpieza Vas a llevar todas las armas y demás Vale, no vayas con las armas al aire No, obvio, obvio Las escondo todas por aquí Exacto Y una vez dentro Le das el walkie Os ponéis en la frecuencia 9, ¿vale? Recuerda, frecuencia 9 Sí Le das las armas Y ahí ya nos comunicamos Y ya nosotros vamos a entrar desde el aire Y desde la... Desde el... Desde tierra, ¿vale? Perfecto Bueno, me voy metiendo en la frecuencia de ahora Eh... Puedes meterte si quieres Muy importante, ¿vale, Pete? La misión es sacar a Hugo de allí Es lo más importante Lo más importante Hay que abatir a policías y lo que sea Pero... Lo más importante es que Hugo salga con vida Todo sea por el Hugo, compañero Pero vos sabés que no te voy a decepcionar Van a comer plomo Los hijos de mi puta Vas a tener... Vas a tener... Un kuruma de esos negros Sí Justo en la puerta Para ti Y para Hugo, ¿vale? Sí Para que os escapéis cagando hostias Uf, perfecto Listo, en la puerta En la puerta Ahí, en la puerta de la principal, ¿no? En la puerta... En la puerta de la principal O sea, una vez que yo entro Me encuentro a Hugo Le doy todas sus armas Salimos a matar Y... La misión es llegar al kuruma a vivos Sí Exacto Pero os comunicamos nosotros Cuando, ¿vale? Por radio Ok, ok, ok Nosotros vamos a entrar desde el aire Y desde tierra Nosotros damos la señal Vale Perfecto Yo voy haciendo lo que digan Y cuando salgáis Vais a tener un kuruma Que vais a manejar vosotros Y para piraros Iros, ¿vale? Perfecto Listo Ya después el resto Lo hablamos por radio Listo, mi rey Vamos a hacer eso entonces No se diga más Para que voy a guardar Las armas acá atrás Venga La tengo que desequipar, ¿no? Y atrás a la puerta Sí, sí Ya, ya, ya Ya, ya Ahora te viene un taxi Espera allá a la tienda Para que te cambies, ¿vale? Y vamos para allá Perfecto, mi rey No se diga más ¿Sabes qué ropa es? No, no No, pero le digo Le digo ahora a Juan Que te eche un cable Perfecto, mi rey Eh, el Uber Vale, vale Víte, mi rey ¿Vos sabés más o menos Los talles Los talles que me dejen Ahí bien fachero? Ni por idea Pero miramos Ok Vamos a esa Bueno Primero me voy a sacar el chaleco ¿No? Porque un buen limpiador Jamás va con chaleco Jamás La máscara La máscara te la puedes dejar Total, la llevas por nada Sí, sí, sí Es así Es así Chaleco cero Tito Ahora Torso Torso Vamos a ver cuál es No bien de limpia mierda Tiene que ser Entender Porque la mierda esa No la soporto Soporto la suciedad Y nuestra sociedad Los malditos delincuentes ¿Ves cómo lo estoy haciendo ahí? A ver, me encontramos Uh, este es bien de fisura Sí Sí, pero del limpiador no cuela Es verdad A ver, a ver, a ver Uh, un facherito Este es un limpiador de la universidad ¿Qué te parece? Esa es De Cambridge Uh, y este No, no No, este de MS A ver, a ver, a ver, a ver Dale Uh, la camiseta atrás no te sirve ¿Cuál? La blanquita, esa sucia Hay una blanca sucia Esa Uh, me gusta Esa funciona, Tuki Esa sirve Esa funciona Listo Los brazos Estos A ver, levanta los brazos A ver si te va bien el detalle Perfecto Te va bien Esto Bien falotero Tuki Pantaloncitos estos que tengo No, no A ver Uh, algunos verdes así rotos A ver Unos bien bien de mierda Tuki, 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 tuki Unos bien fisuras tienen que ser A ver En boxer Como un ebrio Ah no, porque no me van a dejar entrar Mmm El chalequito ese Que usan No, no La limpieza no usan chalequito Que pantalon pongo La concha de la lona Ah, y uno de estos No, no Ese parece un granjero Es verdad Tira, hay mapas acá Ah, este O no Te vale Pero para algo estándar Sin mucho color Ahí Ahí Tuki Ahí está Este combina más piola O no Sí, está bien Pero quítate De la camiseta Sí, sí, sí Eso es una mierda Ya mismo me lo quito Mi rey Eh ¿Qué hice? La concha de mi madre Ahí está Bueno, bueno, bueno ¿Dónde mierda me quito eso? Reloje Chaleco Máscara Zapato Ah, parches Ahí está Listo Uno que iba No había Ponte cabis En camisetas A ver si hay un chalequito Así De limpiador Ok En cambio Que saco esto Ahí está A ver Camiseta Yo creo que tiene que haber Una BB y una Pero lo que no sé Es dónde está Ese es el problema Ahí, mirá Cualquier cosa Soy un mecánico de suciedad Limpio la suciedad Hasta matarla Eso es lo raro Mira, también sería algo mejor Un chalequito Están en chalecos, creo O en cadenas Los chalecos esos Igual en camiseta Acá, acá Uh, leíto Bien Bien, hijo de puta Listo Y unas botas, ¿no? Unas botas Oh, es verdad Cómo voy a limpiar Con las Travis Scott Se me van a suciar Claro Eh, zapatos Dale, loco Unas buenas botas Ahí está Estas Atrás, atrás, atrás Esas Esas Que nosotros no tienes tobillo Sí, claro Bueno, me voy a cambiar la máscara Porque esta Tiene que ser una más de limpiador Uh, esta De limpiador Listo Eh, que chaleco eres tú Y te lo llevo pa' allí ahora Combinado el pañuelo Mira, ahí está Listo Uh, puedo ir con esta máscara El cabeza de basura El cabeza de basura ¿Cuánto una barba? ¿Puedo presentarme? ¿Puedo presentarme? Uh, una barba falsa ¿Y cómo me pongo barba falsa? En cadenas, creo que es Uh, uh Upa, Leonidas ¿Qué no eres tú? No soy yo Cualquier cosa no soy yo Es un primo mío ¿Qué te parece, mi rey? Está perfecto Yo creo que así estoy totalmente fachero Ah, y un bolsito Ahí como para Para llevar a lo ilegal ¿O no? Sí, ponte una mochilita ¿Qué mierda es esto? Le digo que soy el que limpia Los campamentos Soy un mochilero El 17 Esto está bueno Eso está bien Pero para que capaz hay uno mejor Uh, una Gucci Para no perder mi estilo Y mi esencia A ver Lo único que hay una K47 No te entra, eh Es verdad La concha de mi madre Uh, acá No No, bueno, bueno Tengo que llevar el que estaba hace un rato El de Boy Scout Bueno, listo, listo Yo creo que me pongo este Y ya estoy, eh Estoy para salir a conquistar El maldito planeta Y salvar a mi compañero Hugo el Tomajú Listo Vamos a romper un par de culos ¿Vos qué opinas, mi rey? Eso lo voy a poner para llevar ¿Esos culos no se van a romper solos o no? Muchos son los de Counter Strike Lo voy a matar a todos Ponemos un Gravity 50 Y salimos saltando para todos lados No se que no pare pa Para que voy a ver si hay Unos pantones que me convienen un poco más piola Uh, estos, ¿no? ¿O no? Te doy dinero por si acaso Yo creo que ahí estoy bien Listo, pues compra y vamos Ah, ¿sabes qué? Un casco Ah, no, si soy un limpiador No soy un trabajador Claro, claro Listo, loco Nos va Yo creo que Yo creo que nadie sospecharía ahí Que soy maldito asesino de niños Y de jubilados ¿O no? Hola, señorita Uh, ¿cómo le has salvado? ¿Tienes algún cacharro de esos? Eh, Pete ¿Qué pasa, mi rey? Frecuencia 9, vale Ya entro Creo que no Ah, es fácil Lástima Estoy Vale, te he quedado claro lo que tienes que hacer, ¿no? Me quedo bastante claro, jefe Venga, pues pillas Sí, exacto No lo voy a decepcionar, muchacho El lugo no se va a salvar solo Venga, listo ¿Cuánto nos pica la mano, muchacho? ¿Cuánto? Así diría el lugo Mucho Y hay que rascársela con el crayo de los oficiales Ese es mi vehículo, ¿no? El que está ahí Sí Listo Bueno, entonces Si voy a la cárcel, entro ahí a cara de perro Va a estar algún oficial ahí esperándome ¿No sabés? Exacto Va a haber gente Ah, una pregunta, muchachos Si yo equipo el arma con balas Después cuando la saco de ahí de la camioneta La saco Sí Tiene balas Tiene balas, tiene balas Ok, listo Perfecto Bueno, listo Arrancamos nomás, entonces Vete de camino, venga ¿Cómo era la palabra clave? El jugo está en el vaso Listo Listo, pues venga El jugo está en el vaso, muchachos Dale, que se va a picar, eh Eh, Pit, ¿me recibes por aquí? Te recibo, mi rey Listo Cambio Vamos allá Vamos allá Los coches ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Juan? Que tus coches están aquí, bro Hostia, ¿y estos dos? Están de sobra Oh, alta foto Mirá a todos los policías Y Pit ahí re gánster Con un AK Uh, amigo, dale A limpiar la mugre Llamada Hola, señores de picaría de picaría de usted Porque se supone que era mi marido Aunque no me acuerdo Usted quiere decirle Que se cuida mucho Y que intente buscar el amor Es hermoso Esos tiernos No, ¿se sintió Lolita también? No, amigo Al final el Pit terminó Sin coger Vete, vete Pit Vete andando tú Vete, vete Ok, ok, ok Listo Tú vete yendo ya Nos vemos Suerte Suerte, primo Suerte, malafucking Pit Muchas gracias, muchachos Eh, camacho No soy camacho Hue puta Siempre te lo digo Idiota El que se come la lombriz Nos vemos, estúpido Te falta calle Tu nivel de calle Has bajado un 10% Papi, yo tengo más calle que vos Hijo de puta ¿Qué me estás hablando? Concentraos, chavales Concentraos Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón No me acuerdo Dónde está la cárcel Ve por acá ¿Por dónde vais con los coches, chicos? A mí no Todavía Vale, Hugo Pero esto no Se va a quedar así, hermano mío Me abandonaron Todos en la ciudad Todos murieron Pero vos no vas a morir, hermano Vos no vas a morir Porque voy a poner el pecho por ti ¿Me escuchaste, Hugo? Toma jugo Por mucho más jugo que tomar, mi rey Tu adicción al jugo No se termina todavía ¡Hugo no! Vamos a rascarnos la mano Con los cráneos Esto es hijo de mil Puta policía de mierda La concha La gorra Aguante boca Uy, no, me requeboqué La concha de mi madre Encima de esto anda más lento Que la silla de ruedas Tua vieja Dale, loco Dale, que hoy me bajo a 10 Me pica demasiado la mano, loco Ah, pero soy un pelotudo yo Consigue salvar a Hugo Toma jugo El cachatras Podéis conducir con un poco de cerebro Espera, por favor, eh Podéis conducir con un poco de cerebro No, tú de golpe, coño No, ya Ya han sido listabulo No conduzco ni yo Esta vez ¿Tienes algún problema? ¡Eh! Está prostíbulo Que van a prostíbulo Puto A ver cuando me tunean la n-